qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas gente hoy les traigo tres airdrops como les digo estos airdrops no sé si los van a pagar no sé si su valor de su moneda va a ser buena solamente los hacemos porque puede ser que en algún momento valgan algo o podamos ganar una buena suma de dinero o puede ser que simplemente no sea nada así que gente tampoco se ilusionen mucho con esto de los airdrops pero tampoco los dejen pasar ya he hecho varios airdrops tengo varios vídeos de airdrops que muchos ya están listos y otros no bueno venimos primero con cookie airdrop ya saben que últimamente la mayoría de los airdrops que he traído son airdrops con voz de con voz de telegram así que son súper sencillos de hacer simplemente entramos a la página hacemos el captcha seguimos sus reglas que es seguirlos en telegram suscribirse en su telegram seguirlos en twitter le dan a submit details luego que les preguntan si hicieron los pasos le dan a dumb luego les van a pedir su perfil de twitter yo aquí me equivoqué puse uno que no era me tocó volver a hacer los pasos de nuevo me pidieron de nuevo el twitter puse mi twitter bueno aquí creo que me equivoqué ahora que me voy fijando miren que dice ejemplo twitter.com yo puse solamente el número bueno tienen que fijarse que sea así aquí creo que si lo hice bien me piden el facebook porque hay que seguirlo en facebook y luego colocar su dirección de binance smart chain saben que para todos estos airdrops tienen que tener configurar la binance smart chain copian su dirección de binance smart chain y la colocan aquí saben que no pierden nada por eso porque simplemente están colocando su dirección no están firmando contrato ni absolutamente nada sin embargo a pesar de que me equivoqué bueno no sé si me lo darán a la final porque me equivoqué ahí pero me dieron 100 de balanza no sé cuánto va a valer estos tokens no sé cuál realmente va a ser su valor así que simplemente es esperar el segundo airdrop es razor swap vamos con el bot de telegram este creo que estamos mucho más sencillo vamos con el bot de telegram seguimos sus pasos que seguirlo en su comunidad seguirlo en su canal de telegram lo seguimos en twitter lo retweeteamos su tweet que está sin guiado este airdrop si es bastante nuevo muy nuevo y lo retweeteamos le damos like le decimos que ya lo hemos hecho colocamos nuestro usuario colocamos nuestro usuario de tele y de twitter yo siempre lo hago así o sea con use de mi user a de telegram primero el de telegram de telegram y luego el de twitter luego tenemos que copiar la dirección del retweet nos vamos a nuestro perfil y agarramos esta este enlace y lo copiamos en el bot listo luego ellos piden que configuremos con octet chain así que tienen que configurar tienen que tener configurada la octet chain esta no es la binance smart chain esta es la octet chain esta es una nueva red como la configuran ya les voy a enseñar también como se configura tienen que tener configurada esta y copian su dirección de octet chain luego miran su balance a ver si ya tienen 50 y tienen 50 razors como les digo no sé cuánto van a valer no sé cuándo los van a repartir pero no está de más hacerlo dice aquí que van a valer sin cada 55 dólares pero bueno esto no lo sabemos nosotros se lo pagan ese no lo pagan y por último nos vamos con nut que es otra que funciona con la octet chain ya sabemos que como les digo no sabemos si y lo van a pagar si no lo van a pagar si va a funcionar no va a funcionar aquí abajo a conseguir los pasos de cómo configurar su octet chain todos los pasos simplemente lo traducen copian todo exactamente como aparece ahí todos los pasos está sumamente bien explicado cómo participar en este airdrop no se los explico yo porque realmente son muchos pasos para explicar en un solo vídeo de 3 airdrop ya yo estoy participando como pueden ver metí 125 okt otra cosa es que coloquen su link de referido todos un link de referido coloquenlo en los comentarios y si pueden no solamente se se refieran con mi link sino con link de otras personas para que todos ganemos y no solamente gane yo sino que todos ganemos coloquen su link de referido registrense con otro link que no sea el mío pero sin embargo verifiquen bien que que sea legítimo y listo aquí estos tokens y son reales y no los van a dar o eso aparece el airdrop termina en 21 días gente y eso sería todo o sea ya tenemos tres airdrop en un solo vídeo estos son bots sencillos de hacer y esto les dejo la instrucción toda en la misma página configurar el metamax y meter okt que lo caté se los van a regalar porque es una testnet es una blockchain que están están testeando por eso no los dan y esto es el airdrop y que gente espero les haya gustado este vídeo con 3 airdrop y suscríbanse y denle like para más información como esta